Eres un novato y no sabes leer la Biblia, y te das una cita bíblica y tú dices, ay Dios mío, ¿qué hago? Te explico. Primero tienes que saber que la Biblia es un conjunto de libros. Una de las cosas que tienes que saber es que los libros están divididos en capítulos, que son las letras más grandes que están dentro de los libros, y versículos, que son las letras más pequeñas. Cuando a ti te dan una cita bíblica, te van a dar esos tres elementos. El nombre del libro, el capítulo que corresponde, y de qué versículo a qué versículo debes leer. Vamos a dar un ejemplo. Marcos, capítulo 1, de 40 al 45. Te están dando los tres elementos. El nombre del libro, el capítulo que es el 1, y del versículo 40 al 45, que debes leer, busquemos el libro de Marcos. Cuando vamos a buscar el libro de Marcos en la Biblia, lo primero que tienes que hacer es buscar en el índice, si no tienes idea, dónde está ese libro. Y te vas a dar cuenta que Marcos, por ejemplo, en la Biblia de nuestro pueblo, se encuentra en la página 1902, ¿cierto? Pero también lo puedes buscar por medio de las pestañitas que están a la derecha, que son unos indicadores de los libros. Marcos, te vas a dar cuenta que después de Mateo, el evangelio de San Mateo, está Marcos. Allí entras, y entonces, independientemente de la forma como conseguiste Marcos, pues debes buscar el capítulo número 1, que es la letra más grande que se encuentra en el libro de Marcos. Y luego te dice, debes leer del 40 al 45, es el del versículo 40 al versículo 45. De esa manera, te vas a percatar que te están dirigiendo a la historia, a la narración de cómo Jesús sanó a un leproso. De 40 al 45. Dios te bendiga y espero que esta información haya sido de mucho provecho.